... Tras el anuncio al nuevo gobierno de la ciudad autónoma, el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Melilla, Manuel Ángel Quevedo, ha ofrecido una comparecencia acerca de estos nuevos nombramientos. Evidentemente es un gobierno sin rumbo. Es un gobierno que no tiene programa, que no tiene rumbo, que no sabe a dónde va, ni ellos mismos saben a dónde va, y evidentemente los miligenses mucho menos. De esta forma el dirigente popular asegura que es complicado unificar los distintos programas de los partidos que conforman este nuevo Ejecutivo. En segundo lugar es un gobierno sin capitán, porque el capitán, que es el señor Mustafa Berchán, que es el que tiene ocho diputados, está fuera del gobierno. Luego realmente aquí va a haber un gobierno paralelo en la sede de CPM, que es donde se le van a dar las instrucciones a los consejeros y viceconsejeros de CPM de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que votar y qué políticas tienen que seguir. Quevedo ha reiterado que de ahí no puede salir nada positivo y ha recuperado una página de este periódico de 2015 en la que mostraban las declaraciones de De Castro y del líder de coalición por Melilla en las que hablaban del número de consejerías y la concordancia profesional de los consejeros en sus cargos. Respecto a esto de seguridad ciudadana, que yo le acabo de decir, decía el señor De Castro, cuando le decían que qué le parecía que se hubiera nombrado a un inspector jefe, a un profesional en esto, y decía De Castro destacó que es mejor que lo lleve un profesional, pero indicó que no solo debería ser esta consejería, sino el resto. O sea, en seguridad ciudadana De Castro dice que lo tiene que llevar un profesional y ahora lo que hace es quitar la consejería y quedársela él, que evidentemente no es profesional de la policía. Oiga, poquito de coherencia. El diputado del Partido Popular ha anunciado también que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Andalucía se ha pronunciado acerca del recurso que presentó Juan José Inbroda en contra de la declaración de Eduardo De Castro como presidente de la ciudad por haber dicho no en el primer momento que tenía que manifestar su voluntad en el Pleno. En los próximos días el tribunal esperamos que falle a favor del recurso de don Juan José Inbroda Ortiz, se denombre presidente de la ciudad autónoma de Melilla y se declare por tanto nulo todos los actos que han sucedido desde el mediodía del día 15 de junio. Ahora la formación popular aguarda la manifestación del Tribunal Contencioso Administrativo. Asimismo, Quevedo ha asegurado que Juan José Inbroda no renunciará a su acta de diputado debido al posible giro de los acontecimientos los cuales creen que pueden darle la razón.